Yo el Frente Amplio Democrático lo veo como una segunda vuelta adelantada, en virtud del marco legal a ningún partido sólo le alcanza para un cambio de régimen. Por lo tanto, estamos trabajando y el primer paso es construir una agenda de coincidencias, un proyecto que atienda las necesidades de los mexicanos, pero también que refleje sus aspiraciones, un proyecto que sea viable desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, en donde se pueda lograr el mayor impacto social por cada peso invertido. Y eso implica una reingeniería del gobierno, una reforma hacendaria integral. Necesitamos un gobierno que cueste menos y haga más. Requerimos una mejor coordinación entre los ayuntamientos, los gobiernos estatales y el gobierno de la República. Pero de manera muy importante, y coincido con lo que decía Alejandra Barrales, requerimos la participación de la sociedad, escuchar la voz de los ciudadanos, abanderar sus causas, que el Frente Amplio Democrático sea la instancia en la cual muchos mexicanos y mexicanas que han dejado de creer en la política, en los políticos y en los partidos puedan volver a creer, que se sientan identificados. Por ejemplo, si están cansados de la corrupción como lo estamos todos, entonces quitemos del fuero a los políticos. Y eso es una propuesta que podríamos garantizar con el apoyo de los legisladores de las distintas fuerzas y que no puedan utilizar esa figura para evitar la acción de la justicia. Lo pongo a manera de ejemplo, pero así debemos estar en sintonía con los ciudadanos para que el Frente sea realmente el vehículo para poder llevar sus aspiraciones. En este sentido, estamos buscando, por supuesto, un proyecto que logre el cambio en México, que garantice un gobierno de coalición, es decir, un gobierno plural, con hombres y mujeres emanados de las diferentes fuerzas políticas que configuran el Frente, pero también de la sociedad, gente honesta, eficiente, experimentada, de resultados y que tenga un gran compromiso con México. Gracias por ver el video.